En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por... Pronto volveremos a estar juntos. Pero ahora nos toca curar, aliviar, proteger, consolar, ayudar, defender. En el Grupo Hospitalario Manatí Mayagüez Bayamón Medical Center y Puerto Rico Women and Children's Hóspero, nuestra misión de salvar vidas no se detiene. Aquí estás seguro. Somos las manos que cuidan de ti y tu familia. A continuación, hablamos con el Dr. Milton Carrero, director médico de Mayagüez Medical Center y el licenciado Idelfonso Vargas, director ejecutivo de Manatí Medical Center. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Estamos ahora en Vivir con Salud, continuando aquí con los temas que sabemos que a usted le interesan. Me acompaña el Dr. Milton Carrero, director médico de Mayagüez Medical Center, especialista en medicina interna y el licenciado Idelfonso Vargas, director ejecutivo de Manatí Medical Center. Van a estar dialogando conmigo en la mañana de hoy. Voy primero con el Dr. Milton Carrero. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días, Luz Nereida. Buenos días a todos. Es tu radio yendo y toda tu gente que te sigue a ver. Eso es, así mucha gente que me sigue dentro y fuera del país. Doctor, bueno, está en mi pueblo. Nada más maravilloso que ese pueblo de Mayagüez allá en el oeste. Me imagino que el calor está intenso en esa zona. Y estén en su interno, pero después, poquito a poquito, según vayan abriéndose las toallas, pues pueden haber vueltas y la vueltas por acá. Claro que sí. Al día de hoy, doctor, ¿cómo el hospital Mayagüez Medical Center ha estado manejando toda esta pandemia? ¿Están debidamente preparados? ¿Han estado preparados todo este tiempo de cuarentena? ¿Y seguimos preparados? Definitivamente. Nosotros fuimos prácticamente el primer hospital del área que decidió el primer paciente de COVID que vio en esta zona. Inicialmente nosotros tuvimos mucho tiempo de preparación. Inmediatamente que nos enteramos de toda esta situación mundial. Empezamos a preparar nuestros protocolos, empezamos a educar a nuestro personal, empezamos a tomar todas las medidas de higiene para proteger tanto al paciente que nos llega, como al paciente que tenemos hospitalizado, con otras condiciones, que son la mayoría. Ya que, gracias a Dios, después de toda esta situación que hemos tenido, pues no estamos teniendo ahora pacientes nuevos, lo cual es algo positivo. Pero nosotros, todo comenzó con organizar todas las medidas disponibles y aceptar que definitivamente esto es un virus que vamos a tener que vivir con él por mucho tiempo y que todo el mundo tenía que estar educado y protegido. Y lo mejor de todo es que ese primer paciente que ustedes atendieron, alguien que trajeron, verdad, de afuera, lograron sacarlo con éxito, lograron que esa persona saliera prácticamente sin COVID, totalmente libre de este virus, el COVID-19, a la verdad. Y es una persona de la tercera edad. Correcto. Y con otras comodidades que tenían otras condiciones médicas que también lo hacían un caso sumamente complicado y a riesgo de tener complicaciones graves, incluso comprometer su vida. Así que eso fue lo primero que nos pasó y eso nos ayudó muchísimo a continuar manejando todos los demás pacientes y a tomar todas las medidas necesarias. La gente no ha querido acudir al hospital. Yo tengo muchas personas y yo misma les digo, tienes que ir. O sea, si es una situación que amerita, hay que ir al hospital. ¿Cuán seguro al día de hoy es poder ir al hospital? ¿Y qué protocolos realizan ustedes para ver pacientes y también para guardar, verdad, sabés, guardar la protección y la seguridad de todo ese personal que trabaja allí? ¿Desde el que limpia, desde el que recoge, el que está en la cafetería, como la enfermera, el médico, el que recibe? 100% seguro. Fíjate que hay un protocolo bien estricto. Todas las personas que entran en el hospital, se va a durar, tomándole la temperatura, se desinfecta las manos, toma alcohol. Tenemos la quincita sumamente restringida. Tenemos todo el equipo apropiado. El militante que llega se le provee la mascarilla. Si va a estar con el familiar, por ejemplo, en la sala de emergencia, que hemos liberado un poquito de la sala de emergencia para que por lo menos un acompañante del paciente pueda estar con él. Ese acompañante pasa por un servimiento, igual que pasa con todos los pacientes, para determinar si tiene algún riesgo de poder tener la extremedad. Y por lo tanto, se provee todo el equipo de protección. Una vez pasa este daño riguroso, que nosotros lo hacemos para que pueda entrar al hospital, entonces lo mantenemos con su familia y estaba todo el tiempo protegido. Todo el tiempo protegido. Tenemos la limitación de visitas para evitar también el conglomerado de pacientes en un solo sitio. Nosotros ya abrimos todas nuestras clínicas y los servicios, ansiedades, pacientes de certificación, visitas a los subespecialistas, laboratorios, placas, rayos X, y todo esto por cita y con todas las medidas de protección adecuada. Por alguna razón, perdóname, pero por alguna razón, a veces los pacientes se sienten más seguros en la fila de estudios del mercado que en un hospital. Es importante que sepan que los hospitales de todos los lugares más seguros actualmente por todas estas medidas que estamos tomando y con mucha responsabilidad. Eso es así, siempre han estado seguros. Si ustedes siempre han tenido un sistema de desinfección, los hospitales siempre han tenido un sistema de asepsia, de desinfección. O sea, de los más estrictos porque son supervisados. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora el Centro Médico de Mayagüez, el Mayagüez Medical Center, está funcionando a una capacidad de 100%. Todos los servicios, pero con mucha más precaución. Quiere decir, con mucha más seguridad ante la amenaza de esta condición médica. ¿Cómo se ha comportado la gente? La gente está siguiendo todos estos protocolos, todas estas reglas. Y hay que decirle a la gente, mire, la sala de emergencia está aquí. Si usted tiene alguna situación de emergencia, puede acudir sin problema alguno. La gente, yo quiero, doctor, que entienda que no nos vamos a infectar del COVID-19 por ir a la sala de emergencia. Estamos muy orgullosos de nuestros pacientes, que se están comportando bien. Pero, como bien te señalaste, hay unos pacientes que tienen una enfermedad electrónica, que son los pacientes que si esperan mucho en su casa, se pueden complicar. Y esos son los pacientes que nosotros queremos continuar recibiendo en el hospital. Y que se sientan protegidos, que se sientan seguros. Nosotros tenemos, todos los pacientes, no solamente de COVID, que como te dije, no tenemos ninguno ahora mismo. Los pacientes que tienen una enfermedad infecciosa es completamente aislado del resto de la población del hospital. Lo que significa que el paciente que viene con otras condiciones puede sentirse completamente seguro que en ningún momento va a estar en contacto, ni con personal que atiende a estos pacientes con condiciones infecciosas, ni tampoco con el mismo paciente. Así que, si usted tiene una enfermedad de esta, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, asma, bronquial, obesidad, no espere a que la condición esté descontrolada. Primero, acuda siendo a su médico primario. Es importante que usted continúe con su cita y que cuando usted se sienta que las cosas no están, se están yendo de la normalidad, acuda a la sala de emergencia. No se quede en su casa pensando que tiene un problema de una probabilidad mayor de infectarse, porque no es la realidad. Se puede infectar mucho más probablemente en la fila de su del mercado, haciendo una fila en cualquier otro servicio que en el hospital, que además es necesario porque se proteja. Muchísimas gracias, doctor Milton Carrero. Y eso es correcto. Me acompaña ahora el licenciado Iderfonso Vargas, director ejecutivo de Manantí Medical Center. Muy buenos días. Gracias por estar conmigo. ¿Cómo ha manejado ustedes acá en el área de Manantí esta situación del COVID-19? Pues, buenos días, mi herida. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan. Buenos días. Y para ti también, todos tus compañeros. Mira, en el caso del Manantí Medical Center, nosotros como hospital, cuando comenzó este tema del COVID, nosotros trabajamos de la manera unidos. Esa es la mejor definición de cómo nosotros empezamos a manejar esta situación. Bien unidos. Trabando en equipo. Mucha comunicación con todos nuestros líderes, con todo nuestro equipo de facultad médica, con nuestros directores médicos, con nuestros EFs químicos de servicio. Como mencionó el doctor Milton Carrero, nosotros tuvimos que adaptar nuevos procesos, nuevos protocolos, para seguir dando el servicio a la comunidad, a todas las comunidades a las que hemos servido antes, a las que les servimos a ir a la que queremos continuar sirviendo. El éxito de lograr que los hospitales, las instituciones de salud como Manantí Medical Center, hoy por hoy, sean vanguardia para manejar todo tipo de pacientes, incluyendo los pacientes sospechosos o positivos a COVID, ha sido comunicación sobre el tiempo. El protocolo riguroso, estricto, manejo de los pacientes, de todas las visitas que llegan a nuestro hospital, a las de emergencia, pacientes ambulatorios. No hay otra definición que no sea mucha comunicación. El protocolo de seguimiento estricto al 100%, ha cambiado la manera de operar diaria de hospital. Ya que la viacalidad, que siempre ha habido, hoy hay mucho más. Yo les quiero dar a la comunidad, a todos los amigos, a todos los pacientes que nos escuchan, que como mencionó también el director médico de Mayagüez, en Manantí Medical Center, nosotros también hospitales seguros. El manejo que hemos tenido desde el día uno al día de hoy ha sido en crecimiento todo el día, porque según se ha leído, se ha aprendido, hoy conocemos un poquito más de este virus. Eso es así. Ustedes cuentan con uno de los mejores infectólogos. Yo he estado allí durante esta cuarentena entrevistándolo, hablando con él, y yo puedo dar fe del protocolo y de seguridad y de todo eso de desinfección que se tiene. Ahora mismo, licenciado Vargas, ¿cuán seguro es que las personas puedan visitar el hospital por si tienen que hacerse algún tipo de estudio o inclusive ir a la sala de emergencia? Mira, es muy seguro. Definitivamente, yo quiero transmitirle a los que nos escuchan, yo me siento seguro, en Manantí Medical Center. Yo sé que nuestros líderes, nuestros superhíbranos, nuestros enclados, nuestros puestos de enfermería, casi los centros de batalla se sienten seguros. Un paciente que llega a nuestra sala de emergencia o llega a nuestras facilidades, o un familiar que llega, va a ver que la dinámica de los controles de seguridad han aumentado, la toma de temperatura, los puntos de cortejo, las áreas donde usted puede estar completando algún proceso, el distanciamiento. El hospital prácticamente se ha marcado por todas las áreas, identificando dónde usted debe estar, para dónde no debe estar, mantendiendo ese distanciamiento social. Un hospital seguro es Manantí Medical Center. Una sala de emergencia segura, tanto de adultos como pediátricas, es Manantí Medical Center. Le invito a todos nuestros pacientes, a que si usted tiene una condición cardíaca, si usted tiene una condición de diálisis, no se quede en su casa. O sea, a todos nuestros pacientes, si usted no se siente bien, y usted ha seguido las instrucciones de su médico primario, si usted ha tomado sus medicamentos, lo que lo ha ordenado el médico, y aun así usted no se siente bien, le invito a que no se quede en su casa. Venga a la sala de emergencia, Manantí Medical Center. Usted va a recibir el servicio, lo van a evaluar, lo van a diagnosticar, lo van a dar en laboratorio, lo van a dar en estudios, imágenes, lo que se dedica en este marzo de tienda, que es lo mejor para usted. Pero si usted se queda en su casa, a ver, yo no voy a recibir esas instrucciones, si aun se siente que no ha mejorado, o que hoy, usted le va a ir a nuestra sala de emergencia, a recibir servicio. Yo creo que con esos mensajes contundentes de suma importancia, me preocupa mucho, tanto al doctor Carrero como al licenciado Vargas, el que las personas se descompensen, y tengamos como pasó con María, muchas de las muertes que hubo fueron por personas que se descompensaron, y no buscaron la ayuda necesaria. Así que muchísimas gracias por la información brindada, y le volvemos y le reiteramos a la gente, nuestros hospitales están preparados, tanto en Manantí Medical Center como en el Mayagüez Medical Center, usted puede acudir, vaya a sus citas, hágase los estudios, visite la sala de emergencia si es necesario, porque su salud vale muchísimo más, y ellos están más que preparados para poder atenderles dentro de la seguridad y protección que cada uno de nosotros amerita. Que tengan bonito día ambos. Buen día, tengan buen día para hacer este video. Gracias, me voy a la pausa, regreso con más en breve. Pronto volveremos a estar juntos, pero ahora nos toca curar, aliviar, proteger, consolar, ayudar, defender. En el grupo hospitalario Manantí Mayagüez Bayamón Medical Center y Puerto Rico Women en Chilo en Sospiro, nuestra misión de salvar vidas no se detiene. Aquí estás seguro. Somos las manos que cuidan de ti y tu familia. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.